Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo sobre inversores. En estos 20 minutos que nos quedan, a ver una parte del tema correspondiente al circuito de potencia. Vamos a ver un circuito monofásico con carga RLC y después comentaremos algo si da tiempo el puente trifásico y si no lo dejaremos para el próximo día. Este es un ejemplo donde es un inversor monofásico, sencillo. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, imagino que sí, porque está compartida y no creo que tengáis ningún problema. Decidme alguno con el micrófono si estáis viendo la pantalla sin problema. Sí, sí. Vale. Este ejemplo es un ejemplo sencillo. En principio lo vamos a hacer con carga resistiva para que no presente mucha dificultad. Y la tensión de entrada va a ser una batería de 48 voltios. Hay que calcular la tensión y la corriente en la carga, en forma de onda, luego la tensión eficaz, la potencia media que sume en la carga, la intensidad de pico y media por cada transistor, la tensión inversa máxima que tiene que bloquear el transistor, la distorsión armónico total, la THD, el factor de distorsión, el factor armónico y factor de distorsión del armónico de menor orden, que después hay que simular con PESPY y obtener estos valores. Bien. Este ejemplo es un ejemplo sencillito con carga de relé. Lo primero que hacemos al ser carga de relé, tenemos una señal cuadrada. Vamos a suponer que queremos tener una señal cuadrada de duración 180 grados, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Y conocemos perfectamente cuál sería el desarrollo de Fourier de la señal cuadrada. Decíamos que era el valor eficaz del fundamental, era 2V partido por NP, siendo N1. En este caso, partido por raíz de 2. Entonces, en este caso, sería 0,9 de 48, que es 43, con 2 voltios. La potencia media en la carga, pues será la tensión partido por la resistencia. ¿Vale? En este caso, la 48 cuadrada partido por 2,4 son 940. La tensión eficaz es un 48 voltios. La tensión eficaz total, que coincide con el valor máximo de la tensión, en este caso, de entrada. La intensidad media que suministra cada transistor, que sería la mitad de cada semiciclo, serían 20 partido por 2. Y la tensión que es capaz de bloquear, o que tiene que bloquear, sería la misma tensión negativa de la fuente primaria, que serían 48 voltios, en este caso. La distorsión demónica total, podemos aplicar la fórmula de raíz cuadrada, el sumatorio de la intensidad eficaz total, menos la del fundamental, partido por la del fundamental. O sea, de 48,43. De igual forma, el factor de distorsión era aquel que nos decía cómo evolucionaba la distorsión cuando usted le ha aplicado un filtro de segundo orden. En este caso, aparece un 3,8, baja al 3,8 por ciento, al aplicar un filtro de segundo orden. La relación del armónico, en este caso, de orden 3, con respecto al fundamental, que sería un tercio. Sabemos, lógicamente, que en una señal cuadrada, el armónico de orden 3 tiene una amplitud que es un tercio, el armónico de orden 5 tiene una amplitud que es un quinto, el armónico de orden 7 tiene una amplitud que es un séptimo, puesto que es V por S partido por Npi. Ahí tenéis lo que sería la simulación, este circuito. Este es el circuito que corresponde con el problema 11.3 de la punte, o sea, que lo que es simular, que lo puede utilizar para luego hacer problemas. Y tenemos, por una parte, el concepto teórico calculado y luego tenemos la simulación por PESPAE. Sabéis que el hecho de que se aprecibe más o menos la simulación al teórico es en función de los parámetros que tomemos de simulación en el sistema. Si queremos hacer una simulación, un cálculo un poquito más amplio, con carga resistiva, inductiva, capacitiva, en este caso vamos a utilizar una resistencia de 10 ohmio, una inductancia de 31,5 miliénrio, una capacidad de 112 microfaradios, vamos a considerar una frecuencia de 60 hercios y la tensión de entrada va a ser a 120 voltios. Bien, la eficiación, vamos a utilizar en este caso una tensión de entrada, como veis aquí, que es una señal Vs y yo puedo determinar, en este caso, de la tensión Vs con respecto de 0 o de la Vb con respecto de 0, o lo que nos interesa al final es Vs-A menos Vsb. Se representan las tensiones simples, aquí en este caso arriba, y la tensión compuesta allá abajo, que sería la tensión para el semiciclo positivo y la tensión para el semiciclo negativo. Además vemos que iría entre más Vs y menos Vs. ¿Qué trozo es el que conduce, en este caso, fijaros, el transistor 1 y transistor 2? Pues este trocito, desde aquí hasta aquí. Ese trocito es el que conduce el transistor 1 y el transistor 2. ¿Y qué trozo es el que conduce, en este caso, Cusus 3 y Cusus 4? Perdón, perdón, digo, diodo 3 y diodo 4, que es la energía reactiva. Pues será este trocito que veis aquí, que está fuera de la forma redonda, que es el trocito en el cual se libera la energía reactiva. Luego, el trozo azul sería la conducción de Cusus 1, Cusus 2, y el trocito verde sería diodo 3, diodo, en este caso, 4. Bien, este ejemplo, ¿cómo se plantea? Pues planteamos el ejemplo, igual que antes, vamos a calcular los mismos parámetros que antes se nos ha pedido. Valor de la corriente instantánea, valor eficaz de la intensidad total por la carga, distorsión total de la corriente de carga, potencia activa y del fundamental, y la intensidad media de entrada y del transistor. Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es determinar las impedancias para cada una de los armónicos, para n1, 3, 5, 7, y como sea la impedancia, por la impedancia aplicada a la fórmula general, pues sería, en este caso, un valor zeta, sería raíz cuadrada de r cuadrado, más nl omega menos 1 partido por c omega al cuadrado, y teta, que es el arcotangente de nl omega menos 1 partido por c omega partido por r. Sería, en este caso, el módulo de la zeta de cada una de las componentes armónicas y la teta de cada una de las componentes armónicas. Bien, en este caso, entonces, ahora, como yo calcularía la zeta sub cero, la v sub cero, que la sabemos cuánto vale, puesto que en este caso sería la componente de fundamental, que sería, en este caso, 4v máxima partido por n pi, ¿vale?, seno de omega t, la zeta sub cero, la phi sub cero, y por tanto, la i sub cero, que la conozco que está aquí, la i sub cero. Luego, calcularía la zeta tres, la v sub tres, la phi sub tres, la zeta cinco, la v sub cinco, la phi sub cinco, con lo cual tendríamos, en este caso, pues tenemos determinado, por una parte, la i sub cero, que sería esta, la i sub tres, que sería esta, y la i sub cinco, que sería esta. ¿Y qué es lo que nos pedía? Pues que determinamos la i sub cero t como el sumatorio a las componentes, en este caso, armónicas de la señal, que ya la tenemos calculada, que sería, entonces, esta que tenemos aquí, la tensión, y esa es la corriente, que la hemos determinado a partir de la tensión y a partir de la zeta de cada una de ellas. Una vez que tenemos eso, ¿cuál sería el valor eficaz de la fundamental? Pues será 18,1 partido por dividido. ¿Y de la total? Pues la total será raíz cuadrada, en este caso, de 18,1 al cuadrado, más 3,17 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de todo. Entonces, sería 13,1. Esta sería la eficaz del fundamental, el 13,1, que, espérate, que contamos, sería 18,1 partido por dividido, aquí está mal esto. Es un 18,4. Ah, vale. Este 18,4 partido por dividido corresponde a la total. Y 12,8 corresponde al fundamental. ¿Vale? Al fundamental. THD, aplicando la definición, pues nos saldría del 18,28%. En este caso, THD de la corriente. La potencia en la carga es la potencia activa de la intensidad del fundamental, I sub 0,1 por R. Son 1,638 vatios. Y de la total, en este caso, serían 12 y pico, serían 13, 12, aquí, serían 1,626, en este caso. Sería, en este caso, 128, a ver, 128 sería esta por aquí y esta, que sería en 13, sería la de la total, sería 1,696. Al final, si yo pongo aquí la potencia que entregamos es igual a la tensión por la corriente, ¿qué potencia es la que estamos entregando? Sería 1,692, que sería esta que tenemos aquí. Es que está mal aquí. Este del final está aquí mal. 1,692. Esa potencia, que es la potencia, en este caso, activa, la potencia que se entrega a la carga, corresponde con la potencia continua, la potencia que está disipando la carga, corresponde con la potencia continua, si no existen pérdidas. Y esto me daría la potencia igual a la tensión por la corriente. ¿Qué tensión? La tensión de entrada. ¿Y qué corriente? La intensidad media. Que era algo de lo que se me pedía, ¿no? Aquí vamos a representar la tensión, la intensidad del fundamental, la I0, que es una intensidad I0,1, que se alterna, que corresponde con la señal, en este caso, discontinua, ¿vale? Y representamos la corriente total, que es una señal un poco deformada, debido a que es una carga no lineal, y está compuesta del fundamental más un conjunto armónico. Veis que es una señal un poquito deformada, la corriente, cuando ya le sumamos los armónicos. Y aquí, a partir de aquí, podemos determinar el valor de la corriente máxima, el tiempo que conduce, en este caso, el Q1, o el tiempo que conduce el diodes 1. Notar en cuenta la cosa es que al tener carga resistiva-inductiva, resistiva-inductiva-capacitiva, a lo mejor no está retrasada la corriente con respecto de la tensión, al revés, está adelantada, como es en este caso. Entonces, ahora, está adelantada, cambia un poquito el intervalo de funcionamiento. Es un tema que tenéis que pensarlo despacio de vosotros cuando hagáis el ejemplo. Esta es la simulación de la carga RLC, que será parecida a la que tenéis que hacer en la práctica del laboratorio, que haremos en el próximo día. Y estos son los datos que nos darían tanto el valor teórico como el valor simulado.